Siempre un triunfo es justo, perdón, llega en un momento justo, siempre un triunfar es bueno. Nosotros tampoco hacemos, yo en lo personal hago un análisis tan retroprestivo, ni para atrás, ni tan para adelante. Uno analiza el momento. Y no nos andamos fijando tanto en las tablas. Las tablas existen, se miran, pero no es algo que nos absorba permanentemente como para estar dejando de intentar algo que para nosotros es fundamental, que es ser superior al rival de entrenar en este fútbol, que es para lo cual entrenamos todos los días. Después, bueno, lo mismo de siempre. Esto es a largo plazo. Y triunfar es importante para él. Frank, hoy te quedás más conforme con el, imagínate con el resultado, que con el funcionamiento. Un partido difícil, difícil dentro del contexto que lo encaramos. Al equipo se lo notaba cansado, no porque no esté bien entrenado. Quiero aclarado, porque si no vamos a empezar con eso. Tal vez también, hay algo para nosotros clave, pero que le va un poco a la historia de las prácticamente antes de nosotros. No es para sobrayarnos. Y nosotros alternamos algunos buenos pasajes con otros no buenos. Algunos donde intentamos ofensivamente más individualmente que colectivamente y defensivamente bastante acorde a lo que venimos haciendo, ¿no? Y esto lo quiero recalcar, porque por ahí, el otro día un colega me decía, un colega de ustedes me decía, y después públicamente, hay que trabajar mucho en la defensa, porque el otro día un partido de, voy a decir el colega, porque si no me dicen que no hay un nombre, y no es nada, porque es un noticiero, no me acuerdo del nombre, honestamente. Pero me lo decía, y yo creo que no, yo creo que no, porque un partido de primera edición es muy raro que no te genera situaciones de gol. Nosotros en el periodo contra los gobernadores tuvimos 10 minutos donde nos desbordaron y nos despasaron. Pero el resto del partido fue bastante bueno, y hoy creo que con un equipo que no era buen poseedor de la pelota, el nuestro, creo que estuvo bastante bien estabilizada, más allá de que hubo atapadas importantes de nuestro arquero, ¿no? Y el de ellos también. Darío, Darío, ¿por lo menos se volvió más que la pelota? No, no sé, era un partido que nosotros no lo planteamos para que ganar era debido a muerte. Peritualmente que hay todo un exterior al jugador, al plantel, de que era como que había ganarse o sí, siempre que ganar. No obstante, después de ser el tercer partido, de una semana de tres justamente partidos, el ritmo, y más aún el calor que hacen las pelotas, en el cual no pongo ningún fundamento, ¿no? Hizo un poco media en eso, y el rival a lo mejor se protegió mucho más en eso. Dadas cuenta que antes de nuestro gol puso 5 defensores, entonces, ellos están más conformes con empatadas, y nosotros queremos ganar.